Pasando a buenas noticias, una nueva estrella se suma al talento de imagen televisión. Se trata de Dulce María, la ex integrante de RBD. La popular actriz y cantante está de vuelta en la televisión después de grandes éxitos y también un tiempo de ausencia. Dulce María confirmó contrato para integrarse a un nuevo proyecto original de imagen televisión. Digo, creo que los mexicanos están ávidos de contenidos novedosos y estoy muy contenta de recibir la oportunidad en imagen de ir tras estas nuevas propuestas y continuar retándome como artista. El recibimiento que me han dado ha sido espectacular, me han hecho sentir en mi nueva casa. Así nos lo dijo. ¡Qué emoción! Ya estaremos muy pendientes a esos nuevos proyectos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!